Acompáñame al FanFest de Rápidos y Furiosos 10. Nos montamos en el van para dirigirnos al evento. Llegamos. Había mucha seguridad para entrar, habían cintillos especiales. El evento contaba con esta pasarela larguísima, no sabíamos para qué. Habían datos curiosos de todas las películas en cada esquina. Y por supuesto una exhibición de autos para todos los fans. A las 7 pm corría el rumor que vendrían los protagonistas de la peli, pero no era seguro. Mientras tanto eran juegos y premios.